La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar No puedo exigir un balazón Zumba, tú no me vas a zumba Sumba, es Zumba, es Zumba Mi bebé ya no me vas a zumba Mi bebé ya no me vas a zumba Sumba, es Zumba, es Zumba Tú no me vas a zumba Mi bebé ya no me vas a zumba Es Zumba, es Zumba Las dos marinas, sembra sobran Ta media vuelta La paz te unjul La tengancia ahora Que tus ojos no me empieza Corre la cabeza, danza pura Las manos arriba, cintura sola La media verdad, danza pura No hay gracia ahora, que los ojos empiezan Corre la cabeza, danza pura Para sacar más locura Marena trae a mi lado Aquí hay mágica para jugar En este futuro Para sacar más locura Para sacar más locura Marena trae a mi lado Aquí hay carterado Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Seja lo de, no quiero ser para sacar Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal!